Mejora el tiempo, mejora el movimiento. Bien, esperamos una semana buena y hay gente en Mar del Plata que es importante también. ¿Cómo es la ocupación en Carpas? Está buena, ayer ya estaba consultando la gente, nosotros tenemos una preventa de lo que es en el invierno de la gente de Mar del Plata y eso se refuerza con la que viene a pasar los fines de semana o semanas. ¿Son más los marplatenses que alquilan o los turistas? Mirá, hay un gran porcentaje de marplatenses en todos los balnearios, pero vemos un movimiento mucho más importante esta temporada que el anterior, por lo menos en consultas, en llamados, la gente está preguntando por semana, por 15 días, creo que va a ser una muy buena temporada. ¿Y el tiempo que se vacaciona? Sí, claro, sí, sí, sí. Y después los servicios que brindan los lugares, te consultan qué servicio tenés, todo lo que le podés brindar, les encanta y bueno, con eso se trabaja mucho más. ¿Los balnearios tienen que adecuarse a los pedidos de los clientes? Sí, todos los años se agrega algo y la gente le gusta ver una cosa distinta cada vez que viene. ¿Qué tipo de servicios hoy están pidiendo? Mirá, mayormente pileta, recreación, todo lo que es actividad para los chicos y bueno, que estén ocupados todo el día si es posible. ¿En cuanto a los precios de los alquileres? En cuanto a los precios, nosotros ya venimos manejando sin moverlo los valores como salimos y bueno, la gente no, en ese sentido no hemos tenido quejas. ¿Hay consultas para lo que es fin de enero, principios de febrero? Sí, claro, quincena de enero, quincena de febrero también hay consultas. En todos los balnearios se está consultando y creo que en buena parte se está alquilando, sí. Los platenses y turistas siempre prefieren el alquiler la sombra, ¿no? Cuando uno viene a la plaza. Sí, se está dando desde el año pasado ya que dos familias alquilan una carpa por la temporada. Bueno, eso se facilita el costo de la carpa y bueno, lo pueden pasar bien y uno también tiene la unidad alquilada, ¿no? Se la rebusca el marplatense. Sí, el marplatense busca, sí. Busca ese tipo de comodidad también. Bueno, yo también. Gracias por ver el video